ya está la pupusa amigos ya está la pupusa se logró la pupusa más grande la pupusa más grande 1, 2, 3, 2, 1 Aquí está la alcaldesa, aquí es la capital de los Estados Unidos Partiendo la pupusa más grande del mundo, amigos 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 Partiendo la pupusa más grande del mundo, imprescindible ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Oye, qué calor, eh! ¡Oye, mi gente de El Salvador, bien encendida! ¡Oye, Juane, mira, eh! ¡La gente de El Salvador! ¡Abre, me gusta mi catracho! ¡Dice! ¡Vamos! ¡Ey, ey, 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 ey. ¡Y, ey, 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 ¡Lo que le vaga al Barça!